La terapia asistida con animales es un proyecto que lo vamos a realizar en hospital de día Infanto-Juvenil consiste en un proyecto mixto donde tenemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa va enfocada hacia los niños donde haremos una medición de la mejora del autocontrol y las habilidades sociales entre ellos. La segunda parte de este proyecto es un estudio cualitativo que va dirigido hacia los profesionales donde describirán las experiencias que tienen con los animales y con ello sabremos si realmente es un facilitador o no es un facilitador del nuestro trabajo. Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar las habilidades sociales, el gos puede ser un facilitador en este trabajo de las habilidades sociales. Y a la vez, el gos fácilmente se puede conectar con el niño y eso puede facilitar la vinculación con el terapeuta. Cuando los niños beben los gos, pues creo que pasa lo que nos pasa a todos. Somriem, nos agatxemos, los toquemos, recibimos amor de ellos, nos dan mucho amor y, sobre todo, nos motivan a continuar trabajando con los objetivos terapéuticos que los profesionales soliciten.